Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, enséñame tu camino, para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón, y glorificaré siempre tu nombre. Inmenso es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro. Amén. Salmo 86, 11, 13 Señor Dios amado y eterno, gracias por esta alegría de un bello despertar. Gracias por regalarme un día más de vida. Quiero alabarte, bendecirte, quiero adorarte y glorificar tu santo nombre. Te ofrezco mi alma en este nuevo día, mi corazón. Te ofrezco todo lo que soy. En este nuevo día, Señor, quiero ofrecerte todas mis emociones, mis palabras, mis pensamientos y mis acciones. Eres mi Dios, en ti confío, en ti espero, Señor. Tómame en tus brazos, enséñame el camino, transforma mi vida, y enséñame a ser digno de tu amor, merecedor de tu misericordia y gran bondada. Padre de la gloria, te pido que permitas que el sol de este nuevo día despeje cualquier rastro de tristeza. Llévate, Señor, las tinieblas que se empeñan en aterrorizarnos y apartarnos de tu verdad. Llévate, Señor, la desesperanza y las preocupaciones de mi mente. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, dame la fuerza, dame el valor, dame la sabiduría para afrontar cada situación que se me presenten en este nuevo día con la certeza de que tú estás conmigo. Y por favor, te pido, en tu inmensa bondada, derrama sobre nosotros y sobre todos tus pueblos de la tierra, tempestades de bendiciones, especialmente te pongo mi vida y la de los míos. Y ten piedad de todos los hermanos que amo, que en ti esperan y en ti confían. Dios de la gloria, envuélveme, transfórmame, lávame, purifícame, libérame, Señor. Envuélve mi hogar con tu amor y con tu presencia. Envuélve mi hogar, Señor, de esperanza, de prosperidad, de alegría. Llena mi familia de armonía y comprensión. Que tu misericordia, Señor, inunde nuestros corazones con dicha y plenitud para que así podamos ser un instrumento de tu obra. Llévanos por el mundo con la confianza. Llévanos, Señor, por el mundo a que seamos portadores de tu verdad. Te suplico, mi Dios, puedas perdonarme por los errores que cometí ayer y por todo lo que he hecho, Señor, que no es de tu agrado. Dame, Señor, la sabiduría. Dame el discernimiento para no ser confundido. Pon de tu amor en el mío para que mis palabras y mis acciones puedan imitar a las de Jesús. Mi Dios amado, tú conoces todo cuanto debo enfrentar en este día. Tú conoces mis mayores retos. Tú conoces mis mayores deseos. Y también conoces mis limitaciones. Por eso me pongo en tus manos, porque tengo la certeza que contigo a mi lado todo será posible. Y si por alguna razón el cielo llegase a nublarse y se presentaran esas dificultades en mi vida, esas piedras del camino, ven y déjame sentir tu presencia. Permíteme recordar que las pruebas son el origen de las inmensas dichas, donde tu amor se hace presente en nuestras vidas y allí nos postramos a darte gracias. Dios amadísimo, Señor, manténme firme en la incertidumbre y te pido que me hagas fuerte en mi fe. Tú, mi Dios, eres mi fuente de fortaleza. Tú eres mi Padre. Eres mi Dios y que me amas, también lo sé. Por eso me pongo en tus santas y benditas manos. En tus manos dejo cada una de mis obras del día de hoy. Guíame para que sean de tu agrado. Te suplico que me guíes mis acciones y me ayudes a alcanzar mis propósitos. Aleja al enemigo malintencionado de mi vida. Aparta toda fuerza perversa. Aparta toda mala influencia. Y permíteme que con alegría y con tu bendición pueda alcanzar con éxitos mi propósito. Tú los conoces. Tú sabes, Señor, cuáles son mis más grandes anhelos. Los dejo bajo tu cuidado porque en ti confío. Confío, Señor, en tu inmenso amor y en tus promesas. Y porque creo que tu palabra es eterna, mi Dios. Reposo en paz. Duermo confiado en ti, mi Dios. Encuentro alivio. Gracias, Padre bueno. Gracias por este día y gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, porque me has dado la alegría de ver este rayo de luz en un nuevo amanecer. Gracias porque siento alegría de saber que me escuchas y porque mi mayor deseo, amado Dios, es encontrarme contigo. En ti confío, amado Jesús. En ti pongo toda mi confianza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza y no seré defraudado porque tú eres un Dios de amor y de misericordia y no desprecias mi humilde oración, la que hago, Señor, con un corazón arrepentido por todo lo que pude hacer y que te ha ofendido. lléname de ti, tómame de la mano y caminemos juntos, amado Dios, Padre de la divina gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guía hoy mis pasos, guía hoy mi vida. Sé tú mi guerrero, sé tú mi escudo, porque contigo, Señor, el camino es seguro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque me escuchas, gracias porque me das confianza y fuerzas para emprender este día lleno de ti. Te alabo y te bendigo, y te doy gracias. gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.